Salmo 71 20 Tú que me has hecho ver muchas angustias y males volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme Padre que esta palabra esta mañana tú la coloques en el corazón de esta gente tan querida que esta mañana han venido a la campaña que esta palabra breve esta reflexión este comentario le diga a tu pueblo algo que venga de acuerdo con lo que yo no sé porque nunca le pregunto a ningún invitado sobre qué va a hablar sobre qué va a ministrar no tenemos permiso para agendar un culto de la mente humana sino que tu espíritu dirige esta iglesia háblanos en esta reflexión y usa el evangelista que hemos invitado de una manera sobrenatural y muévete con el poder de tu gloria en el nombre de Jesucristo decimos un fuerte amén este versículo este versículo tiene que ver con la realidad que balancea el trato de Dios con nosotros y Dios es un Dios balanceado dice en un largo popular una de cal y otra de arena ese es el lenguaje de los albañiles y Dios es un constructor por excelencia pero él es un Dios balanceado y me gusta que el salmista no dice quien lo escribió pero algunos comentaristas están creyendo que este es un salmo otro de los salmos del hombre excepto Job que pudo decir que había visto muchas angustias y males pero que al final de ellas Dios lo había ayudado siempre siempre nos debe llamar la atención que la Biblia es un libro repleto de sinceridad en el evangelio que usted ha abrazado no hay tapujos en el evangelio hay luz Cristo es la luz del mundo que bonito que Dios nos habla a nosotros de que este camino no es ni siquiera para cobardes porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan el reino y él no nos dio espíritu de cobardía sino espíritu de poder de amor y dominio propio están aquí todavía y es tremendo cuando el salmista está escribiendo una experiencia que le pasó totalmente con Dios en la cual el salmista no es el protagonista porque estos dos versículos ponen en todo sitio a Dios fíjese como él tutea a su padre a su Dios en el lenguaje tutea significa le llama de tú a veces veo hijos que le dicen usted padre y yo sé que lo hacen con respeto pero el lenguaje de los hijos del señor es muy cercano y a Dios le podemos decir papito papi celestial por el espíritu de adopción hemos hecho hemos sido cercanos cercanos apa padre cercanos hemos sido por la sangre del cordero y el salmista le habla a su padre con una confianza diáfana tú señora sí como si eso significara irrespeto no más bien significa respeto pero cercanía al Dios que andaba con él que lideraba su vida al Dios que lo cuidaba al Dios que graduaba todo lo que le pasaba a este hombre como también él gradúa todo lo que nos pasa a nosotros y el salmista dijo en esta expresión bíblica señor tú que me has hecho ver muchas angustias y males y anoche cuando esto susurraba en mi espíritu Dios me estaba haciendo ver por la palabra que también tenemos ahí todos abiertos en la biblia que el salmista no dice son muchos males y muchas angustias que tú me enviaste no dice que Dios le envió angustias que Dios le envió males pero si dice tú que me has hecho ver y la expresión es que el salmista está experimentando que todas las angustias y los males que a él le han venido han venido por lo menos por la permisión de Dios no hay mal que le acontezca a un justo que no provenga de la permisión de Dios no es él el que envía el mal pero Dios permite estas cosas y es por eso que el salmista que era un hijo de Dios de la categoría suya y mía le habla en oración como testimonio y dice señor yo he mirado que mi vida ha pasado por angustias y males parece que no eran algunas angustitas y algunos malitos porque él le da a esto la categoría de muchas angustias y males se me parece al salmo 34 que dice muchas son muchas son las aflicciones cuantas son mismo lenguaje que usa aquí el salmo 71 versículo 20 tú que me has permitido pasar tú que has permitido que yo pase por la experiencia amarga de ver y este ver no es observar porque él no está hablando aquí que tú me has permitido ver angustias y males como un espectador que ha visto a otros a quienes tú le has permitido angustias y males y el versículo no quiere decir que yo he visto por tu permiso como otros tienen angustias y males él se está refiriendo a una experiencia personal que él ha vivido por eso la palabra me has hecho ver significa me has hecho experimentar yo he experimentado lo que significa el versículo he tenido la experiencia de padecer muchas angustias y muchos males habrá gente aquí que se le parezca esta experiencia que el salmista ha narrado en la biblia te das cuenta que tú también has tenido el permiso de Dios para ver en tu experiencia personal muchas angustias y muchos males y esto es importante que la iglesia lo encuentre porque la biblia dice cuando Job pasó por las suyas uno de los testimonios más lindos de lo que le pasó es que cuando él fue doblegado por las angustias muchas y los males muchos Job dice la biblia no atribuyó a Dios despropósito alguno en otras palabras él vio que en todas las muchas angustias y los muchos males había un propósito de Dios bienaventurados los justos que entienden que las muchas angustias y los muchos males que Dios ha permitido que vean o sea que experimenten mientras lo están experimentando ellos se den cuenta que Dios tiene detrás de eso un propósito especial que al final todo eso lo va a tornar para bien quien dice aleluya esa verdad sagrada de la biblia lo he visto lo he experimentado yo sé que ha venido por tu permiso y mientras esas angustias muchas y males muchos ocurren estoy seguro que él fue bombardeado por el mismo que nos bombardea a ti a mí como también lo hicieron con el salmista en el salmo 42 cuando él pasó por las suyas y le decían los que le rodeaban y donde está tu Dios y la acusación de que estás en muchas angustias y males porque te has portado mal el salmista no habla aquí de la otra realidad que si yo desobedezco a Dios y peco voluntariamente ya no son muchas angustias y males que tú me dejaste ver son muchas angustias y males que yo me busqué por cabezón aquí está hablando de otro tema de la gente que han dado con Dios de la gente que han andado por fe que como yo hemos tenido montones de errores pero que hemos decidido voluntariamente nunca soltarnos de la mano del Señor gente que comete errores ustedes cometen mucho menos que yo quizás pero hemos cometido errores pero hemos decidido no soltarnos como eno que caminó con Dios dice aleluya aquí esta mañana y él dice señor te he seguido en medio de mis errores pero he descubierto en este salmo que lo que yo estoy experimentando no ha venido como un castigo porque me porté mal lo que estoy experimentando es lo que tu palabra enseña que le acontece al justo que el justo aunque ore aunque ayune aunque venga a la iglesia aunque diezme con fidelidad y ofrende aunque levante manos aunque cante la Biblia establece que el justo padecerá que el justo pasará muchas angustias y muchos males y que bueno que hay una iglesia sana como esta cuyo púlpito por la gracia bendita del Señor está depurado de falsas doctrinas y planteemos que este libro se coloca aquí como dijo Samuel habla Jehová porque tu siervo oye y la Biblia y la Biblia nos diga que los justos si pasan por muchas angustias y males cuántos están pasando quizás esta mañana misma aquí están pasando muchas angustias y males y yo quiero que usted note cuatro cosas negativas que mide de qué tamaño eran no solamente la cantidad sino el tipo de angustias y males que el salmista ya dijo que fueron bastantes pero ahora él categoriza a dónde lo llevaron esas angustias y males que él dice que atravesó si usted lee rapidito el versículo número 20 y 21 se va a dar cuenta en un lenguaje entre líneas en el versículo 20 que el salmista está hablando de que tiene que volver a tener vida y eso da a entender categóricamente que era un tipo de angustias y males que le habían robado un poco la vida no la respiración no los pulmones sino el deseo de vivir porque hay gente que vive pero está muerto y él dice en este versículo lo va a entender clarito que eran tantas angustias tantas y de un tipo tan fuerte que él había perdido la esperanza de conservar la vida hay cristianos que han servido al Señor han sido fieles al Señor pero las muchas angustias y los muchos males han sido no solamente tantos pero de tal dureza y categoría que han perdido de los proyectos se le han muerto las esperanzas se le han muerto las visiones se le han muerto la fidelidad en la fe en creer que Dios va todavía a responderle es como que se truncó un proyecto de fe que había y él da a entender que fueron tantas que la vida de él pendía y que estaba casi por morir y después dice también en el versículo todavía 20 pero en la segunda mitad del versículo 20 que las angustias y los males que le vinieron por permiso de su padre lo habían hecho rodar a un tipo de abismo donde las angustias muchas y los males muchos le habían hecho caer o sea ese estado de ánimo caído han sido tantas las angustias y tantos los males que es rodado por un abismo y ustedes enseguida lo van a descubrir porque estoy diciendo esto él reclama que hace falta vida por las angustias que le vinieron él reclama que hace falta un levantón de algún lugar él dice que ha estado por tierra acerca ¿cuántos han estado por tierra algunas veces en la vida siendo cristianos y lo han podido confesar señores estoy por tierra y no es verdad yo siempre enseño aquí a la iglesia porque ha habido una iglesia que yo conocí que usted le preguntaba a todo el mundo ¿cómo está? decía en victoria y yo siempre he enseñado que no siempre estamos en victoria a veces lo que estamos es en una guerra lo que si dice la palabra es que él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús Señor nuestro ¿cuántos dicen aleluya? así que bueno que tú sepas hermano que a pesar de tu vida y de tu consagración no te extrañe de que te pase como a este hombre muchas angustias y males que le quitan la vida a los proyectos y a la fe aparentemente muchas angustias y males que te pueden tirar por tierra y dice después el versículo 21 que eran tantas angustias y males que él había perdido la grandeza que tenía cuídese cuando Dios lo está usando cuídese cuando llegue en día de prosperidad cuídense cuando te lleguen los taxes que diezmen al Señor cuídese cuando en el bolsillo hay plata cuídese cuando la grandeza ha llegado porque él dice que en su grandeza y todo la grandeza que él tenía la popularidad que este hombre tenía los logros que había tenido no evitaron que a pesar de la altura en que estaba a él también los visitaron muchas angustias y males me gusta el lenguaje de Pablo que decía estas aflicciones se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en todo el mundo no hay justo que escape de las muchas angustias y males es una realidad que vivir y finalmente dice y él había perdido había llorado tanto había llorado tanto cuántos han llorado por angustias y males que le han venido a los niños no le enseñen que los varones no lloran porque eso no es bíblico el más varón que hubo aquí se llama Jesucristo y él lloró varias veces en su ministerio público y lloró de dolor y lloró al ver a Jerusalén perdida y dijo como quise juntarte como la gallina junta los polluelos bajo las alas y no quisiste y ahora veo el tiempo que será tirada por tierra a Jerusalén y lloró al ver la tumba de Lázaro tapada y la gente se conmovió y lloró el salmista declara en el versículo 21 que a pesar de su alteza y de su posición fueron muchas angustias y muchos males que Dios permitió en él a tal modo que lloraba como sin consolación pero hermano cuando él dijo esto este hombre se ha volteado a otro rumbo y ha dejado el tema de las muchas angustias y males pero no ha dejado el tema de quien las permitió y todavía elevando el nombre de quien permitió las muchas angustias y males este hombre se ha volteado a otra página este hombre ha tapado la página de las angustias y males y se ha lanzado una voz de esperanza en estos dos versículos que nos remembra nos hace recordar que el Dios mismo que permite la prueba y permite las muchas angustias y los muchos males no la va a permitir perpetuamente este hombre se ha volteado para decir en este versículo tú que me has hecho ver muchas angustias y males tú mismo volverás a darme vida aleluya hay gente aquí todavía diciendo aleluya eso diga conmigo volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme en otras palabras ha pasado la página porque hermano la Biblia declara que el justo atravesará el valle de lágrimas aleluya el justo atravesará dice salvo 84 atravesando el valle de lágrimas dígalo bien fuerte atravesando atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuentes cuando la lluvia llena los estanques y lo que Dios me decía anoche así como un como un clavo dice salomón que esto es como un clavo hincado las palabras de los predicadores dicen que es como un clavo y anoche como un clavo en mi corazón Dios me hincó esta palabra para decirte Dios ha diseñado la aflicción en bastante cantidad y ha diseñado las angustias pero no para que te mueras en ellas porque el dijo el dijo tu que me has hecho ver muchas angustias y males hoy no tengo un bosquejo porque yo no estoy predicando aquí nada más que esto es una reflexión tu volverás a darme vida otra vez vamos denle un aplauso al señor y dígale amén vamos dígale amén dígale amén esta es una mañana de campaña dígale luya volverás a darme vida ahora lo que me llama la atención de estos versículos breves es que el salmista revela en las declaraciones cuatro que hizo de positiva fe es que el revela que en medio de las muchas angustias y de los dolores bastante que el dice que padeció por el permiso del jefe del cielo el salmista es una cosa que las muchas angustias y los muchos males no se la pudo robar no le pudo robar la certeza y la convicción y la seguridad y la fe sencilla del creyente atribulado y nunca negar al señor parece que en medio de las muchas angustias y los muchos males él se alimentaba de la esperanza él se alimentaba de la fe él se alimentaba de las promesas de Dios que son sí y son amén por medio de nosotros y para su gloria aleluya esta es una mañana de poder aquí grandes cosas van a pasar aquí en un minuto más díganme si lo reciben el nombre del señor y él dijo me llama la atención que este trocito del salmo se parece al lenguaje idéntico del salmo 23 el salmo de la oveja porque el salmista en las cuatro cosas positivas que dice de donde lo va a sacar al señor él las coloca en futuro porque en el momento que el salmo se escribió la prueba no había pasado si hubiera pasado él dijera tú que me diste muchas angustias y males me sacaste ya pero ese no es el lenguaje del salmista porque Dios nos revela que esta misma mañana que estás aquí no es pecado que estés sufriendo no es pecado que estés atribulado no te sientas condenado por la enfermedad no te sientas condenado porque Dios haya acaso permitido hoy mismo una prueba el salmo no es el testimonio de quien atravesó y ya pasó el salmo es una declaración de fe porque la fe es certeza de lo que se espera y el salmista dice aquí volverás a darme vida sabe hermano el que puede decir esta mañana esas palabras le ocurrirá lo que dice porque la fe se habla dice la Biblia creí por lo cual hablé un poquito de agudo hijito mío diga conmigo creí por lo cual hablé dígalo fuerte creí por lo cual hablé ahí está bien ¿cuánto dicen amen a eso? en otras palabras cuando usted tiene fíjese que hasta la salvación Mendoza ocurre por creer y hablar con el corazón se cree para justicia ¿verdad que sí? corríjame y con la boca ¿qué dice? se confiesa para salvación qué lindo es qué lindo que uno diga esta mañana el salmista revela por el Espíritu Santo que lo inspiró a esta palabra que el que tiene fe en medio de la prueba va a hablar algo más allá de la aflicción presente que está atravesando usted llénese la boca de esta esperanza y él dijo Dios volverá a darme vida en otras palabras las muchas angustias y los muchos males que Dios permitió hasta hoy no están diseñados para quitarme la existencia de esta semimuerte Dios me sacará mañana es lunes después es martes yo no sé el momento oportuno pero vine a profetizar mañana con el pastor Mendoza que esta es una mañana que se abre un futuro de esperanza para ti dígalo a men si lo recibe se abre por la declaración de la fe la fe lo cree ¿cuántos hermanos han estado angustiados pero han seguido diciendo pero de aquí me va a sacar el Señor han estado pasando unas pruebas terribles en varios ámbitos de los muchos ámbitos que un justo sufre pero han dicho pero de aquí Dios me va a sacar y han pateado la voz diabólica te moriste y llegaste aquí no diablo él me levantará otra vez de los abismos de la tierra en otras palabras el diablo me dijo mira hasta Dios te empujó pero Dios no empuja a nadie él permite un tipo de muchas angustias y muchos males que es verdad que nos sentimos por tierra pero yo vine esta mañana a profetizarte por la palabra que no te quedarás postrado siete veces cae el justo y vuelve a levantarse porque Jehová sostiene su mano es para que lo creas aquí adentro es para que lo declares con la boca cuando dicen aleluya y tú me levantarás otra vez dice me levantarás de los abismos de la tierra en otras palabras me caí por la aflicción pero de aquí me va a levantar el Señor de los abismos de la tierra hermano algunos de ustedes y yo hemos caído en los abismos de la tierra de la depresión he encontrado y eso es normal que por un tiempo esté deprimido significa que por un tiempo lo que sí es anormal es que te mueras 30 años deprimido y 40 años un pastor me llamó amigo mío de Nueva York me dijo pastor Eliseo ore por mi esposa por su esposa la pastora si dice mi esposa padece de depresión y se pasa años de depresión y yo no lo puedo entender porque si entiendo que puede haber un tipo de muchas angustias y muchos males que nos tire por un abismo de depresión un ratito pero que allá abajo yo diga allá abajo en la profunda diga ah pero allá arriba en el cielo hay uno que tiene una mano larga hay una mano poderosa vamos quien dice amén esta mañana hay uno con una mano larga y poderosa que me va a volver arriba otra vez no quiero emocionarte quiero que sepa que esto es la palabra de Dios para esta mañana y fue lo que anoche sin agenda susurró aquí dile a esa iglesia en la campaña de mañana que cuando el evangelista ore crean lo que él va a hacer crean su ministración Dios te ha traído a mí también aquí hoy para levantarte de cualquier abismo que te sienta no morirás deprimido no morirás caído dice ahora aquí y cuando Dios volteó la página abrió la fe dice él y aumentarás mi grandeza no dice me devolverá mi grandeza lo que dice es aumentarás mi grandeza sabe cuántos hijos tenían antes de enfermarse 10 ahora la Biblia declara entre líneas que tiene 20 los 10 que se murieron murieron bajo un pacto de redención porque el viejo oraba todos los días por los chavalos por los cipotes chavalos en Nicaragua cipotes allá en por allá por Guatemala Honduras perdón gracias Maramiria defendió su bandera y el viejo oraba por los cipotes y oraba por los chamacos dicen allá en Cuba en los campos señor si acaso mis hijos te han ofendido aquí tienes el sacrificio animal perdóname dice que todos los días Mendoza hacía sacrificio redentor por los muchachos y por las hijas también y el diablo permitido por Dios le quitó hasta los hijos pero los hijos se murieron de pronto pero oiga lo que yo creo por la Biblia que murieron redimidos pero en aquel tiempo la cosa era que alguien derramara sangre por otro sangre animal y cuando se fueron para el cielo para el paraíso en este caso ahora Dios les devolvió la misma cantidad de muchachos por sexos y todo pero estos eran más bonitos y las las jovencitas se parecían a la pastora dice que era la más linda que había en la tierra estaré buscando me va a hacer un bistec después de almuerzo tiene 20 en vez de 10 porque el salmista dijo aumentarás mi grandeza y yo vine esta mañana junto con el pastor estamos aquí hoy en un dúo yo voy a hacer ahora un ministerio con él en dúo para irnos para las naciones en dúo él y yo ¿estás de acuerdo? tú y yo en dúo para las naciones ¿estás bien? tú me invitas pero yo pago los gastos y vine esta mañana hermano a profetizarte por el espíritu de Dios cuando pasen las muchas angustias y los muchos dolores que él está permitiendo no te devolverás a la vida en igual grandeza sino que Dios te va a aumentar la grandeza para su gloria o sea el nivel de influencia es lo que significa aquí el nivel de influencia para la gloria de Dios va a ser mayor yo voy a decir un amén por ustedes si no lo dicen ustedes va a ser mayor el nivel de influencia aumentarás mi grandeza antes estaba aquí ahora vino la aflicción casi me quita la vida me tiró los abismos me quitó la tranquilidad he estado llorando pero él dice ahora en esta página de fe Dios va a aumentar mi grandeza la unción se va a redoblar el poder va a ser mayor el ministerio va a ser mayor vamos quien dice aleluya esa palabra va a haber una unción tan grande aumentarás mi grandeza aleluya cuánto dicen aleluya hermano y dice finalmente y volverás a consolarme dígalo bien fuerte volverás a ver levante diga volverás diga volverás a consolarme sabe que significa volverás a consolarme de quien habla aquí tenía experiencia que de vez en cuando le enjugaban las lágrimas porque él no dice me consolarás no dice volverás a consolarme saca un aleluya de cada vez que Dios te consuele saca un gloria a Dios de cada vez que te consolo verdad pastor Raúl hermano Raúl que lindo verdad saca un un aleluya pastor Mendoza de cada prueba con el urológo saca un aleluya pastor Armando de cada pelo que se te cae todo despeinado Armando esta mañana me da pena verlo así todo despeinado predicó un mensaje tremendo Armando el viernes el espíritu lo tomó tiene 77 años ese muchacho estaba aquí danzando en el espíritu y Dios me decía anoche dile a esa iglesia que esta mañana de fiesta de campaña y el viernes de aniversario que la grandeza con que vas a salir del permiso que Dios dio para afligirte va a ser mayor toda la gente dijeron en la Biblia me probaste y salí como el oro aleluya no le diga señor no se que propósito ah es verdad que no entendemos a veces que plan el tiene pero el no tiene despropósito en cada aflicción mucha y dolor mucho que el permita hay un propósito bueno de parte de Dios y segunda de Corinto dice que las aflicciones que tu padeces y yo también después sirven para que tu y yo que ya pasamos por ahí también demos palabra de consuelo a los que están en igual situación por la que tu estas atravesando una hermana llamada Paula Ávila de nuestra iglesia en Cuba su hijo por quien oraba cada día en la iglesia y a Embaradero un día alguien lo empujo y murió ahogado en el mar y eso nos partió la vida porque ella era una mujer de la iglesia no era una gran líder pero era constante amaba al Señor y de pronto su hijo está en una es un féretro en una caja en una funeraria y yo me acuerdo aquel día que fuimos allá a despedir el duelo hay esas cosas que le tocan a los pastores como la otra vez que Lazarito el tren le picó las dos piernas y era el joven que abría el templo y oraba y clamaba 18 años hemos visto lo que también tú has visto que es mentira que se para de sufrir cuando uno es cristiano lo que dice la palabra es que tú que me has hecho ver muchas angustias y males volverás a darme vida yo llegué a la funeraria a despedir a aquel a predicar una palabra típica de un pastor consolador por la palabra y por el Espíritu Santo pero cuando llegué estaba ella predicando y dijo quiero que sepan que Dios me ha consolado a pesar del cuadro que ustedes ven que tengo aquí porque usted no puede entender a la distancia lo que Dios te revela a ti personalmente yo he visto gente sufrir que yo señor si me pasa a mí yo no lo soporto pero si lo soportaría porque la gracia no viene cuando yo pienso la gracia viene cuando me hace falta la gracia cuando estoy en desgracia que la gracia viene aleluya lo voy a repetir para que te lo grabe cuando hay desgracia es que la gracia viene cuando tú te consideras desgraciado es que la gracia viene aleluya y cuando aquel joven también el tren le picó las piernas hermano estábamos haciendo una placa hermano ¿sabes quién es ese joven? es una placa un techo en la casa pastoral y su mamá una impilla dijo hoy si vas a ayudar al pastor te boto de la casa vete para el trabajo y el joven calzaba los coches de caña de aquel central aquellas ruedas de hierro para que los coches fueran separados de la locomotora y él los calzó no fue a la iglesia ese día ayudar porque no pudo era un jovencito aún por su madre su madre era limpia y él se quedó y cuando él calzó el vagón del tren dio la vuelta y había calzado en falso y sin darse cuenta el tren le pasó por las piernas así que estábamos construyendo cuando una joven eufórica llegó pastor, pastor ¿saben? y ya no le voy a repetir lo que dijo el corazón se enfrió fuimos al hospital a verlo y estaba ya operado de raíz las dos piernas más arriba de las rodillas y aquí abajo la otra eso no tiene remedio desde el punto de vista carnal y al día siguiente de la operación terrible y que cierran esa herida mortal ahí en sus piernas la psicóloga enviada por el gobierno vino al hospital y le dijo Lázaro a pesar de todo te vas a poder casar tú estás bien vas a tener familia y tú verás que todo va a estar bien y la psicóloga con el corazón partido consolando a Lázaro el joven de la iglesia pero él le dijo querida psicóloga mi felicidad no estaba en mis piernas mi felicidad está aquí en el corazón donde el vagón del tren no pudo entrar ahí está mi felicidad Pedro pudo decir no tengo plata ni oro porque la plata y el oro no dan felicidad sirven para las cosas de la tierra pero no traen felicidad y la psicóloga lloraba al oír aquel joven que a pesar de un futuro tan funesto aparentemente las muchas angustias y los muchos males no le habían cerrado el libro de la fe y de la esperanza ¿sabe quién es ese joven hoy? un maestro de pastores ahora él está trabajando con la universidad UNPI por la que tanto ora el hermano Mario aquí y está enseñando en la universidad UNPI y todos los folletos que repartimos aquí de la universidad UNPI él lo está compartiendo a obreros en una silla aunque tiene prótesis ahora en una silla de rueda o de pie con la piel se para y predica tiene una familia ahora y ese joven ha seguido a Cristo porque el Señor lo volvió a consolar otra vez Dios no va a quitar todas las espinas bajo tus pies pero te va a dar las sandalias para que puedas soportar las espinas no es verdad que se te van a acabar todos los problemas hoy pero es verdad que hoy el Espíritu Santo está aquí el Espíritu Santo está aquí ya le voy a entregar esto porque está muy caliente aquí arriba y yo voy a entregar a este querido hermano a quien tanto yo admiro porque él nos dio campañas en Cuba y cuando él dio dos campañas en Colón Matanza aquel templo no cabía un alma y Dios lo usó tanto tanta gente se convirtieron en las campañas este hombre ha predicado a miles de personas en diversas partes del mundo y él está todavía rejuvenecido para administrar yo amo que él venga aquí porque esta es la casa del Pastor Mendoza y él es un hombre eléctrico en el espíritu pero solamente voy a entregarle ya cuando diga esto hermano atrévete a creer esto que voy a decir el Espíritu Santo trabaja en esta esfera el Padre y el Hijo lo enviaron a la Tierra ¿cuántos lo creen? ¿cuántos se acuerdan que él vino aquí a la Tierra? yo rogaré al Padre dijo el Hijo y el Padre os dará otro Consolador Hechos 2 estaban todos reunidos unánime juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y era la venida del Espíritu Santo y anoche como un ventilador Dios ventiló esta verdad en mi espíritu pero fuerte para recordarme que el Espíritu Santo ha traído aquí a la Tierra todo el mover de Dios en la iglesia el cielo no es más rico que la Tierra porque todo lo que está arriba también está aquí abajo ¿quién dice aleluya por eso? ¿cuántos castellanos quiero decir? todo el poder de Dios está disponible aquí ¿verdad Pastor Mendoza? todo diga conmigo todo dice Pablo no digas más quien subirá al cielo para bajar a Cristo no digas eso porque todo lo que está arriba está aquí porque lo trajo el Espíritu Santo Pablo oraba Señor que tus hijos entiendan la super eminente grandeza del poder que está con ellos tú tú que me has hecho ver muchas angustias volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la Tierra aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme conmigo 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 Gracias por ver el video.